¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a una edición más de Coaching Gold Radio y Televisión! Hoy en formato Sport & Golf y programa 168 y este es el programa 552. Ah, me los estoy aprendiendo, ¿eh? Últimamente no era... Y yo vuelvo a repetir algo que hice ayer y voy a volverlo a repetir hoy. Señoras, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Hemos crecido de tal manera que ya somos 730.000 personas al mes. 250.000 en radio, 250.000 en redes sociales y 230.000, que es una subida de más de 100.000 personas, en YouTube. Se lo agradezco mucho y recuerden, esto se debe a un solo motivo, a ustedes y a estas personas que me acompañan, que son los que saben, son divertidos, son simpáticos, tienen un talante especial buenísimo y son los que dan la charla y lo que debe ser y el meollo de estos programas. Don Rodrigo Camargo y Don Carlos Vélez. Don Carlos Vélez y Don Rodrigo Camargo desde Bogotá y Ciudad de Panamá. ¿Qué tal estáis? Muy bien, amigo, muy bien. Saludos de Ciudad de Panamá para concibiros radio y poder. También desde Bogotá, desde Colombia, muchas saludes a esas 700.000 personas. Eso es, muchas personas. Dios mío, qué maravilla las redes sociales. Imagínate que tuviéramos que salidarlas una por una. Sería tremendo. 700.000 personas. Es una gran sorpresa para mí. Pues, buenas tardes para todos. Estoy en Colombia en un día relativamente soleado, muy bien. Tarde ya para mí. Son las 3 y 18 de la tarde. De manera que les doy una gran bienvenida a todos y ojalá disfruten con nuestra conversación. Muchas gracias, Marlano. Yo, pero no hay arreglos de que me veo abrigado. Sí, 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 sí. Estamos en una época bastante lluviosa. Está un poco disminuyendo, pero tenemos una temperatura de alrededor de 13, 14 grados centígrados centígrados. 5. Estaba mirando, tenemos unas 70.000 veces más de seguidores, oyentes y visualizaciones que la competencia. No está nada mal. No, bueno, 70.000, no, 7.000. 7.000, que me he pasado. 7.000 veces. No está nada mal. Allá vamos a llegar. Competencia, gracias. Cuidaros. Bueno, oye, que tenemos revista, Rodrigo. Y me has hecho escribir de política. Y me figuro que a ti también has escrito de política y hay mucha más gente. Tenemos una revista de golf política. La revista Sol del Fista va a llegar a su número 93. Este fin de semana saldrá su número 93. Entonces, estamos por ajustar los 10 años de mensualmente estar llegándole a todos los golfistas, básicamente colombianos y básicamente bogotanos, que es donde está la principal fuente de nuestros lectores. Pero es que comenzamos con una gran novedad que me gustaría comentarla con ustedes. Teniendo en cuenta que la interpretación de los mensajes que recibimos de los lectores se refieren en un 30% a los temas diferentes al golf. Qué curioso. Es verdad. Pues es que la conclusión es que los golfistas es un núcleo de jugadores sui generis. Porque los golfistas saben de todo o creen saber de todo. Y como son 5 horas de conversación, cosa que no tienen los otros deportes. Tú con el tenis no puedes comentar de las cosas de la vida. Tú en el boxeo no puedes hacer. En el fútbol no lo puedes hacer. En el béisbol no lo puedes hacer. Este es uno de los únicos deportes, si no el único, en donde tienes 5 horas para comentar cosas distintas de tu vida personal, de tu amistad, de tus cosas, de la situación del país, de la política, de los hechos que están ocurriendo. Porque por lo general la gente está jugando con sus partners, con sus socios, con sus compañeros de actividad. Si tienes a 4 odontólogos jugando, pues tienes un tema específico de vida que están comentando. Pues bien, esa lectura que le hemos hecho a todo el universo de nuestros vectores, nos llevó a la decisión de experimentar, porque eso no existe en Colombia y realmente no lo he visto en ninguna otra parte del mundo. Que vamos a abrir los temas editorialmente hablando, pensando en esta también comentarios. Y para ello hemos contratado, acabamos de vincular a la revista, a uno de los periodistas más insignes de nuestro gremio de periodismo en Colombia, que se llama Darío Restrepo Vélez. Darío además es golfista, como nosotros, de un hándicap entre 15 y 20, que llega a hacer eso, a asumir la posición de escribir sobre temas diferentes al golf, pero que tengan que ver con el matiz del golf, porque la revista se llama Soy Golfista y obviamente siempre su línea editorial será como ancla en el golf. Pero este es el primer número en donde van a encontrar los vectores temas más abiertos todos, relacionados con temas diferentes del golf, repito, pero vinculados de alguna manera con personajes que tienen que ver con el golf. Ah, divertido. A mí me... Es cierto, no es la diversidad de compañeros que uno tiene en el campo de golf, de todas. Y aparte que somos personas ya hechas y derechas, porque ya a la altura de nuestra vida que comenzamos algunos tardíos en el golf, pues ya tenemos un recorrer en nuestras empresas o en nuestras profesiones, y el golf nos brinda esa oportunidad de conocer personas de otras profesiones en las que a jugar golf intercambiamos ideas, ¿no?, de nuestro mundo, ¿no?, y eso nos invito a... Mira, mira, mira el caso tan peculiar, tan particular que vamos a vivir en este momento. Colombia está viviendo uno de los ajustes políticos más interesantes y más importantes de la vida actual. Que fue su proceso de paz. Una guerra que duró 40 o 50 años entre dos grupos que eran, pues, el Estado y las FARC, un movimiento guerrillero de una intensidad política violenta que nunca pudo ser derrotado en las armas y en el combate, y que por cuestiones de la política el gobierno anterior decidió hacer la paz con ellos. Y gracias a eso aquel presidente se ganó el premio Nobel de la Paz, y se hizo la paz, y se consolidó la paz, y se acabó, y el director, el líder, el presidente de la República del periodo anterior, nombró a Humberto de la Calle como director de la misión colombiana para conversar con los guerrilleros en La Habana, en Cuba. En un proceso que duró cuatro años, Humberto de la Calle lideró esa conversación con todos los guerrilleros, y finalmente llegamos, para resumir, a la paz. Se acabó, firmaron la paz, y se acabó el proceso. Que ahora tenga muchas implicaciones políticas no es el tema, el cuento es que se acabó la guerra. Sí, ese es el cuento. Pues bueno, Humberto de la Calle, Lombana, es la portada de la revista Soy Golfista, porque es golfista, y porque en lo que nosotros denominamos Nuevo Golf, estamos comentando el proceso de paz. Por favor, léanlo cuando lo tengan en su poder, porque es muy interesante. Claro que merece la pena, le juro. Oye, Rodrigo, como te apasionas, te has subido, y entonces te corta por aquí. Bájate un poquito, bájate un poquito. Ahí, ahí. También podemos ver los últimos, bueno, muchos presidentes de Estados Unidos practican el golf, y el último que tienen ahora mismo, a cada rato está subiendo, imágenes donde está jugando el golf con otros presidentes, y eso nos da la imagen de lo que es el golf, ¿no? Una manera agradable de tocar temas quizás candentes, ¿no? Exacto. Esa es la naturaleza de nuestra modificación. Yo creo que está muy bien la idea que habéis tenido, la idea de abriros a más temas. Por eso, perdón la interrupción, Mariano, por eso la invitación a Mariano Puerta, que ha sido nuestro compañero y partner de escritura durante los últimos años en la revista, con toda su visión de golf desde España, pues ahora lo invitamos también a que nos contara cosas diferentes, y escogió el tema político, y nos hace una revelación, o un análisis muy interesante sobre lo que está pasando en este momento con los diferentes grupos políticos en España, de manera que nos abrimos. Así es la descripción. Y lo que van a hacer con el golf, porque ya verás qué risa. Aquí políticamente se han creado tantas trabas al golf que antes se construía una urbanización y se le colocaba un campo de golf. Había muchas posibilidades y se podía hacer. Ahora para poner un campo de golf en cualquier sitio, y sobre todo en una urbanización, hay tal cantidad de trabas que es difícil que alguien construya un campo de golf más en España. Es increíble. Increíble. ¿Pero a qué se debe? Pues se han puesto trabas de distancias a las casas, trabas de vegetación, trabas de temas de medio ambiente, trabas de aguas, aguas residuales, no sé qué. Bueno, tal cantidad de trámites que está generando la imposibilidad de poder construir un campo de golf. ¿Pero a razón de qué? ¿Ha habido quejas? ¿Hay opciones políticas? Cuando llegan opciones políticas de izquierdas, convierten el deporte, en vez de fomentar el deporte, y menos este, que se le considera rico, pues se dedican a la poesía y a la cultura, ya sabes. Y todo eso está muy bien, pero yo creo que tendría que tener un equilibrio, y eso es lo que está pasando, que no lo tienen. Claro, es así. Con lo cual vamos a tener problemas para tener un campo de golf más en España. Aquel loco que quiera construir un campo de golf, se arruina, seguro. Lo arruinarán. Y es un deporte tan completo, porque lo que te vas a gastar en terapia psiquiátrica, te lo gastan en un fidegor y lo que te divierten. Y tienen gente más sana. Si lo llevan de ese punto de vista, aparte de que ya es un deporte olímpico, dejar de verlo como simplemente un deporte de ricos, que no lo ves tampoco. Yo leía... ...de masificarlo. Leía que los suecos, que también son como los americanos, han sacado un informe sobre el golf, y lo han estudiado mucho, y han descubierto, tras estudiar durante 30 años, que los golfistas viven más que la media. Es correcto, es correcto. Porque lo que va aquí no va a coincidir con Diego Carlos ni conmigo, no sé, con Rodrigo, yo creo que tampoco, porque andan 5 kilómetros al jugar al golf, o 6. Pero yo es que voy en buggy, entonces me parece que no voy a vivir más. Sí, pero lo importante del golf, por lo menos... Ok, no es el deporte de ricos, porque ya vemos los deportistas, los atletas profesionales son jóvenes. Pero a nuestra edad, es que nosotros podemos quizás durar 4 horas en un campo de golf. Ya tenemos por lo menos nuestra vida realizada, nuestros hijos están grandes, ya podemos brindar un poquito más de tiempo a nosotros. y es quizás el deporte que puede a personas de cierta edad participar más para su salud también. Es un deporte donde se camina algo, donde se hace ejercicio, donde se comparte. O sea, esa es la parte que ellos tienen que ver, o que quieren un poco de personas seniles, pidiendo medicamentos, contando tragedias. O sea, si tú tienes a la persona activa, vigente y lúcida, pues va a tener gente más sana a tu alrededor. Y menos gastan los viernes. El golf es perfecto, porque andas y luego además no pides medicinas, pides cervezas, que es mucho más sana. ¿Qué? ¿Qué? Yo tengo una sonrisa en la cara, que es raro ver un golf. ¿Qué? ¡Bravo! No volví a ver fumadores en el campo. Ah, ¿no? ¿Ya no fuma nadie en el campo? Muy poco. Yo me acuerdo que me enojaba mucho en mi club, porque veía colillas en el cerdo, y veía gente fumando. Yo me acuerdo. Yo me enojé mucho con ese detalle. Y no lo he vuelto a ver. No lo he vuelto a ver. Porque va molestando al resto del grupo también, exacto. Y también se ayuda a la salud de las personas, ¿no? Yo sí fumo, yo sí fumo en el campo. Y el otro día estaba viendo uno a los Miguel Ángel Jiménez. Le cayó la piedra al director. Una tranca así de grande, iba fumando un tío en un torneo. Pero una cosa así, y así de larga. Le duró los 18 años, claro. Bueno, yo cuando voy con alguno que fuma, yo lo voy aconsejando, ¿no? Y a la larga lo van captando. Porque como uno de los amigos no trata de salvarle la vida, ¿no? Que deja de fumar. Y como están en el pasto, tiran las colillas pensando que... No sé en dónde, ¿sabes? Y la van tirando las colillas, ¿no? Yo la voy recogiendo, ¿eh? Yo toda la voy recogiendo. Y la otra, hablando de esos temas, ¿no? De las colillas, el tema de que cuando tú andas de golpe, el otro se pone al lado ahí a orinar. Digo, yo, y pañuelos en el campo, porque tú puedes usar el baño. Y otra guerra que carga... De pronto se va acercando un arbolito por ahí. Y lo peor al final de vuelo es a saludarte y a chocarte la mame, ¿no? Vente a descargar. ¿Que dónde está el partner? ¿Que dónde está el partner? Porque el Cádiz está ahí. Entonces, ¿dónde está el partner? Allá está en el bosque. Y también le encarcelaron una foto en un torneo que mientras Brujo Elka estaba tirando, él estaba casualmente parado orinando. Y le tomaron una foto en ese momento y salió en todas las redes sociales. También hay problemas de próstata dentro de nuestro grupo de jugadores. Carlos, ¿en Panamá tampoco hay Cádiz ya o todavía hay Cádiz? Punteros. Le llamamos punteros. O sea, ellos nada más te señalan dónde está la bola, pero no te cargan la bolsa ni te aconsejan. Bueno, quizás en el green, ¿no? Pero de ir contigo, como no se camina, como no se camina, entonces uno anda en el carro, es lo que estás adelante marcando donde quedan las bolas para no perder tiempo, ¿no? Eso es lo que se acostumbra acá. Van todos y se les paga. Ellos van adelante, no ellos caminan, pero van adelante, siempre están adelante hacia donde uno va a tirar. ¿Pero se les paga? Ah, sí se les paga. Sí se les paga. Acá más o menos se están cobrando como 10 por jugador. 10 dólares. O sea, la única labor de ellos es buscar la bola, nada más. Exactamente, solamente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dices que se llama? Punteros, decimos nosotros acá. ¿Punteros? Punteros. Punteros, no sé por qué le dicen punteros. Es un señalador. ¿Pero señalados? Pues señalados, te muerca para que no se pierda la bola porque aquí como también llueve mucho, a veces la bola se entierra en tiempo de invierno. Pero tiene uniforme que no se encuentra. Así que está atento para vernos ayudando rápido, ¿no? ¿Pero tienen uniforme del club? No, 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 no. El único que creo que tienen uniforme de clubes es el club de gol de Panamá. No está de que tan trabajan allá. Los otros no. Los clubes no tienen, no tienen de planta punteros ni Cádiz. Vamos a dejar una paradiña aquí y seguimos hablando y seguimos comentando cosas. Por cierto, que no se me olvide, que me lo he puesto en los papeles nuevos para que no se me olvide. ¿Se han suscrito ya? ¿Os habéis suscrito ya? Por Dios de mi vida, tenéis que estar suscritos a nuestros cuatro canales, Coaching Golf, Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Y ya no olvides también Hípica Española, que oye, que esto está empezando a subir. Bien, suscribiros y darle a la campanita. Han subido casi 700 personas en este mes. Así que está francamente bien. Se lo agradezco mucho. Green City Golf, un organizador de torneo que hace de los mejores torneos de España. Es un nuevo concepto en torneos de golf. Un campo de golf, Valdez. Valdez es un campo donde yo soy abonado y donde lo paso muy bien porque además se pueden hacer unos resultados muy, muy, muy buenos. Es un campo muy ancho, muy amplio y con pocos problemas para jugar aparentemente. El Aps de las Castillas el otro día se hizo en tres rondas. Me parece que había luego el que ganó un 32 bajo par o algo por el estilo. El corte se puso, no, en cuatro rondas. El corte se puso en menos nueve. En menos nueve. Fijaros lo que debe ser eso. Vicente, hablás que es un profesional muy importante aquí en España y muy conocido. Decía, es la primera vez que me pasa esto en la vida. No he pasado un corte porque tenía menos ocho. El corte era menos nueve. Volvemos ahora. No se me vayan y escuchen por favor los consejos que ahora les damos más. Gracias. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Antequera Golf Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona. En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga. Venagolf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 diseñado por Ramón Espinosa a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y grines, factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. De nuevo aquí, en la segunda parte y una segunda parte que va a ser muy divertida, ya verán. Vamos a hablar de muchísimas cosas. Pero yo lo que tengo de mencionar antes es otro campo de golf. El club de golf Río Cerezo. Río Cerezo es un gran campo que además tiene un gran profesional Ander Martínez que cada vez aparece más en estos programas y que se divierten ustedes mucho con él. Tiene un problema Ander, tiene un solo problema que es del Barcelona. Pero bueno, se lo vamos a ir tolerando. Se lo vamos a ir tolerando. Y una restauración estupenda. Un campo que ha sido trigésimo y trigésimo primer campeonato de España de la PGA se ha jugado ahí. Merece la pena la visita. Y por supuesto uno de los mejores campos de interior desde luego en Málaga, en Andalucía y en toda España Antequera Golf. Antequera Golf es un campazo, señores. Les merece muchísimo la pena visitarlo. Además, tiene un entorno monumental perfecto y maravilloso que merece la pena. Incluso medioambiental con dólmenes, con parques naturales, con temas de la UNESCO incluido en esos parques. Merece la pena. Y tiene dos maravillosos hoteles. Uno de cuatro estrellas, uno de cinco. Hotel Antequera, Hotel Convento de la Magdalena. Y tres maravillosos restaurantes en cada uno de los hoteles. El Hotel Refectorio en el Convento de la Magdalena y no me acuerdo ahora cómo se llama el restaurante de la Hotel Antequera. Y sin duda el mejor, el del campo de golf. Porque está siempre en primera o segunda posición dentro de todo Antequera y también dentro de Málaga. Como siempre, siempre, no sé vosotros, pero en los campos de golf generalmente se come muy bien. Hay muy buena cocina porque somos bastante triperos cuando acabamos de jugar, ¿verdad? Oye, estabais contando antes de empezar y a colación de lo que se estaba hablando el tema de los cadis. ¿Cómo va en Colombia? ¿Cómo va el tema de los cadis? ¿Y cómo va el tema de los green fees? Que tuviste un artículo muy bueno y lo recordaba Carlos precisamente. Estaba haciendo aquí la conversión porque lo que llamaba la atención que fue tema de portada de la revista era que el club que cobraba la mayor tarifa de green fee en Colombia era el Country Club de Bogotá que cobra alrededor de 325 mil pesos que es dividido por el valor del dólar que está como en 1.400 da como 95 dólares de manera que ese es el el campo más costoso en Colombia del green fee para invitados están alrededor de 95 dólares y pero ese es el más costoso porque es un es el el campo privilegiado de la capital que está instalado en la mitad de la ciudad pues que es un verdadero privilegio no es una belleza de campo pero de ahí para abajo hay un promedio de unos 200 entre 150 y 200 mil pesos de manera que yo diría que el promedio del green fee en Colombia es alrededor de unos 65 dólares no sé comparado con Panamá o comparado con con España no sé qué opinen ustedes bueno pero ahí sin carro nunca 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 con carro exacto y esa es la diferencia acá en Panamá día de semana porque hay que diferenciarlo no día de semana en un precio día de fin de semana en otro precio este precio es el del domingo a las 7 de la mañana que es el más costoso en mi casa acá en Panamá en día de semana te puede estar entre 30 y 40 a 50 dólares en cuantos cercanos aquí de la ciudad ¿no? y fin de semana estás hablando como es 80 dólares ciento y pico en Coronado el más caro es el de el de Buenaventura que creo que salen 250 me hablaron 250 dólares joder yo estaba leyendo la otra vez que el Caribana el TPCS de Caribana no está entre ciento y tanto es el Green Peek sí también es el segundo se metió en el año 2019 Caribana se metió en el tercer puesto del más costoso en Colombia ¿y cuál es el primero entonces? el Country Club de Bogotá pero me hablas de 95 porque Caribana está por casi 300 dólares ah no no te estoy diciendo 320 mil pesos colombianos 320 mil pesos colombianos y Caribana se puso como en 310 mil pesos colombianos que se convirtió en el tercer puesto más costoso en Colombia en dólares son alrededor de 92 91 dólares al cambio nuestro perfecto la verdad está en precios razonables no sé comparado con los grandes campos americanos pero pues ni hablar estamos en alrededor del 20 25% del valor de los grandes campos americanos si acá en Panamá esto lo que está más o menos con un precio de fin de semana 80 alguno hasta 100 pero dentro de lo normal de precios normales pero acá incluyendo carros esa es la diferencia esa es la diferencia porque aquí no nadie acá no tienes que usar Cady allá se estila mucho de usar Cady que te aumenta como 20 de la demás ¿no? para la profil aquí está acostando en el sur en el centro los precios están un poco más contenidos pero depende del club pero está también más o menos ahí en fin de semana está entre 60 y 350 euros entre 60 y 350 euros y la tarifa del Cady en Colombia está en 17 dólares promedio no y ustedes tienen categorías de Cady que eso también lo observa dependiendo del Cady también así mismo es lo que se le paga pero eso es lo básico pero también se le acostumbra a dar una propina a más de los 17 dólares ¿no? sí 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 es cierto pues es cierto dependiendo de que me gustó su compañía me gustó un valor adicional eso es cierto exacto o sea que estamos hablando que está alrededor de los 100 dólares más o menos incluyendo eso sí eso es lo que es eso es lo que es sí Andrés en Panamá tenemos la facilidad que podemos jugar una ronda de gol por 40 dólares con carrito incluido por lo menos los nacionales los extranjeros tienen otro precio pero 10 de semana un nacional puede estar jugando en Summit por decirte por 40 dólares es que es razonable sí así que eso no brinda la oportunidad más seguida y esto y un socio de un campo por ejemplo ¿cuánto te gastas tú Rodrigo en tu campo? ¿te cobran más barato por jugar? no me cobran no me cobran yo soy socio de mi club y pues pago una membresía mensual ¿no? que incluye todo claro pero cuando llego a mi campo no tengo que pagar nada absolutamente nada tengo que pagar el CAI y tengo que pagar el refrigerio obviamente pero no ningún sí aquí sí aquí sí se cobra aquí sí se cobra a los socios se cobra el carrito se cobra no te cobra el carro pero sí te cobra como 15 y 16 dólares el sí aquí te cobra ¿a los socios del club? a los socios del club y en fin de semana más es relativamente barato pero se cobra sí es una manera de sacar más dinero eso sí que está bien o sea que no se cobre a los socios me parece una gran idea para eso paga la venta está pagando una virtualidad y está pagando la venta porque es una virtualidad que es bastante alta para nosotros pero pues porque incluye todos los servicios de un club social y de un condominio porque esto es un condominio en donde hay unas casas alrededor de un club que tiene un campo de oro ah pero eso te vas hablando ya cuando tú eres socio o eres propietario de una de la propiedad de eso del club ah lógicamente sí pero aquí hay dos cosas porque esto se llama el club Puerto Peñaliza en Girardot en donde tú pagas dos cosas por un lado la membresía del club y por el otro la administración de tu casa y de tu condominio pero son las mismas cosas todo pertenece al mismo nombre comercial que se llama Club Puerto Peñaliza pero pues es una es una es un canon alto y ahí está incluido pues todos los servicios yo voy a jugar tenis y no me cobran yo voy a jugar de todo y no me toco el barrio pero eres propietario de una propiedad dentro del club por eso que no pagan pero cuando tú eres socio de un club que no tienes dueño de una propiedad que tenga eso sino simplemente eso hay cifras que es lo que nos pasa en Colombia no en Colombia los socios yo lo sé porque yo tengo un forzon el forzon habitual en Bogotá jugamos en clubes en Bogotá jugamos en el en el Country Club de Bogotá jugamos en el Bogotá Militar en el Club Militar de Golf jugamos en el Club Los Lagartos jugamos en el Club Guaymaral jugamos en el Club La Pradera son tenemos cuatro seis o siete campos en donde estamos jugando durante el año y en ninguno le cobran al socio el valor de la en ninguno aquí los socios son los socios y son los pues es que a mí me parece lo más lógico del mundo si tú pagas mensualmente una cosa por ser socio del club pues eso incluye el servicio del campo además quebrarles un fee me parece como dice Mariano una manera de sacarles más dinero si si esa es la idea aquí te cobran hasta las toallas como te las cuides ahora explícame esto del campo el club de golf es militar como eso los militares tienen los militares retirados tienen desde hace más de 50 años un club fabuloso en Bogotá que se llama el club militar de golf es un campo extraordinario muy bonito no es condominio es un club con una sede social muy 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 interesante y efectivamente allá allá jugamos porque uno de los partners nos invita en fin porque tenemos acceso a él pero tenemos que pagar como invitados claro que pagamos un green fee como invitados claro que pagamos pero el socio que nos invita no tiene que pagar nada sencillamente nos invita tiene que firmar que nosotros tiene que autorizar que nosotros vamos a jugar el campo nosotros pagamos un green fee y él no porque en Colombia los que repito los socios de los clubes no pagan el green fee de sus propios clubes por el lugar de hay un editor de libros muy interesante que se llama Benjamín Villegas no sé si lo tenga por aquí en mi biblioteca Benjamín hizo un libro sobre los campos de golf en Colombia que no son muchos en Colombia tenemos alrededor de 55 60 campos en toda Colombia y el hoyo más bonito se atrevió y es un trabajo interesante porque pues está hecho por gente que sabe del tema de diseño geográfico y de belleza ambiental y la conclusión de él es que el hoyo más bonito en Colombia es el hoyo 11 del club militar de golf que curioso curiosísimo cuando vengas a Colombia te llevo Carlos con mucho gusto para tener que me está picando es muy lindo yo sí yo voy encantado además fíjate yo la semana que viene voy a jugar en el club militar de aquí yo era de un club militar pero en Torrejón muy cerca de aquí había una base de americanos cuando todo eso se fue tenían de todo tenían hoteles condominios era una ciudad dentro de otra ciudad y había un campo de golf y ahora está en manos de de la aviación española el ejército del aire pero Panamá sí que sabe del territorio americano adentro sí tuvimos el comando sur aquí por muchos años gracias gracias a ellos el primer campo de golf fue por ellos porque ellos fueron los que trajeron la idea junto con panameños aquí pero fueron ellos los que incentivaron y en toda América porque los ferrocarriles y lo demás ellos fueron haciendo los campos estaban en esas áreas este es muy barato te cobra muy poco por jugar como invitado y muy poco por jugar como socio y yo no sé pero creo que es el campo de Madrid donde más gente juega me parece que hay 15.000 personas o sea jugar jugar en ese campo como es tan barato y todo el mundo se busca alguna manera de poder ser socio de ese club ¿sabes? oye volvemos ahora pero antes de hacer una paradita que no me quiero dejar por supuesto hay un campeonato que no se me olvide del 23 al 27 de junio en Antequera Golf el campeonato europeo universitario ya os contaré que si Dios quiera ahí estaremos que por cierto el 26 empieza el Valderrama Máster y además de eso contaros que si necesitáis una propiedad en el Valderrama Máster en Madrid en Antequera en Málaga y seguramente también en Panamá y en y en en Ciudad de Panamá y en Bogotá la podéis encontrar con Centro 21 y específicamente Centro 21 Antilla con dos propiedades en Madrid os va a dar servicio en Málaga en Antequera en Barcelona y por supuesto por supuesto en Madrid esperad que tengo publicidad nueva y no me la quiero dejar atrás ¿sabes? consejos nuevos que ya estoy yendo yo despistado pero bueno cuento rápidamente os cuento rápidamente que si queréis encontrar las mejores sillas y las mejores mesas fabricadas en España fábrica de mesas sillas que tiene una página web mesasillas.es que os va a encantar y os va a dar una información perfecta sobre todo ello y además y además si vuestro hijo o hija de entre 8 y 16 años quiere mejorar su nivel técnico y colectivo en el fútbol el campus de fútbol de San José y Madaleno dos maravillosos y estupendos exjugadores profesionales del Real Madrid como se debe ser no como Ander no como del Barcelona hombre bueno no se metan mucho conmigo luego en redes por esto pueden encontrar todos los detalles en campamentodefutbol.com y sería del 1 al 15 de julio y del 16 al 26 de julio volvemos ahora mismo y escúchenme los consejos por favor gracias escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greenseedecol.es o en el teléfono 949-870-170 Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye que no se me olvide Dublin House para estar como en casa un nuevo concepto de paz papilandés en medio de Guadalajara en la Plaza Mayor ya llevamos 78 programas ahí y nosotros nos sentimos como en casa y van a encontrar un restaurante extraordinario y todo tipo de necesidad está cubierta en Dublin House además recordarles una por cierto los gin tonics son muy buenos que yo no es que le pegue pero es que me los ponen y la verdad están realmente realmente ricos realmente ricos esto comentaros también el tema de un tema adicional Artenogal sin duda la mejor fábrica de muebles de Sonseca en Toledo Artenogal.com es su página web y merece la pena además que la visiten y además hacen presupuestos gratuitos sirven a toda España merece mucho 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 la pena y tengo que hablar de otro campo que es de aquí de Guadalajara Cabanillas Golf con una restauración estupenda 14 hoyos digo 18 hoyos 18 retos 18 experiencias y 14 hoyos con agua y 18 bolas como no andes con cuidado siempre digo lo mismo pero es que es verdad eso sí cuando sales de Cabanillas Golf y al día siguiente juegas en otro campo te crees John Run es una cosa espectacular como juegas después esto y no y con esto yo creo que he mencionado todo voy a mirarlo muy muy deprisa creo que no me he dejado nada que en cuanto aparecen menciones y publicidad nueva me cuesta y hoy tocaba y esto y quiero comentar que que mi negocio web las mejores sin duda redes sociales llevan las de Arte Nogar la de Ría Cerezo la de Antequera Golf la de la la fábrica de mesas sillas campamento de fútbol.com coaching golf radio y televisión las mías propias merece la pena igual que merece la pena que nos cuentes un poco más de la revista de Soy Golfista ¿te parece? ¿Rodrigo? pues bueno reiterar mi invitación a que la lean este fin de semana debe salir a click a todas las pantallas es una revista repito digital no es una revista impresa sino es una revista que impulsiona en el mundo digital con todas las herramientas modernas de los links de los videos de los sonidos y pues esa es yo pienso que una de las razones de su buena sintonía quiero invitarlos a que a que la conozcan aquellos que no la conocen es sencillo es muy simple solamente tienen que digitar su nombre Soy Golfista y agregar las terminales SoyGolfista punto com punto co inmediatamente en pantalla aparecerá el último número y los anteriores y la manera como pueden poner su nombre y sencillamente de ahí en adelante seguirán recibiendo la de manera gratuita durante todos los meses lo recomiendo y lo repito SoyGolfista punto com punto co además tiene ¿qué tema trae? parece que algún tema estrella estrella bueno trae lo que les conté de la entrevista con el con el con el director del proceso de paz que es el doctor Humberto de la calle hay otras entrevistas y otros tips de golf distintos diferentes como lo siempre la revista tratando de dar unos buenos consejos a los lectores y unos videos interesantes vale la pena que la miren Carlos esperamos tus comentarios ¿y qué tal acerca del Día Internacional de la Mujer en el Golf que se va a celebrar el 4 de junio algo han tocado de eso que han hablado tanto en Colombia por eso no, no, no no, no no, no no hemos tocado ese tema cuéntanos ¿de qué se trata? bueno el 4 de junio desde el 2016 se viene celebrando el Día de la Mujer en el Golf donde por 4 horas trata de dar a conocer el Golf se trata de dar a conocer su lo que conlleva jugar golf para integrar a la mujer en el deporte son más de 52 países que ya se han ido integrando 50 mil ya jugadoras que están ingresando o conocen o continuaban a conocer el Golf y se está haciendo un movimiento mundial que comenzó una escritora norteamericana Gaudet creo que es el apellido y ahora con la fundación de Anika Söderstam está como incrementado ¿no? el es de atraer más mujeres al golf y casualmente hablando de eso hoy comenzó el US Open Women's Open donde participan jugadoras profesionales y amateurs jugando el abierto de Estados Unidos que es uno de los 5 mil que tienen ellas en el Golf donde están participando tres españolas tres americanas y una puertorriqueña y una argentina o sea es un torneo considerado mayors son 5 mil lo que tiene la la LPGA que es la liga profesional de golf está la lista de inspiration que es el primero el segundo que es el pedido es Women's Open luego viene el Women's T.J. Championship y por último el British Open femenino así que vale la pena que le presten atención porque ya se está celebrando y lo están pasando en la televisión también estará planado planado de coreanas por supuesto mira casualmente iba a contestar porque esta mañana le cayeron al coach de un ex coach de Tiger Han Heini que hizo un comentario al respecto me preguntaron quien piensa que va a ganar y yo debe ser alguna coreana alguna que ha pedido Lee y le han caído porque le han dicho sexista racista hombre es que la realidad el mejor el mejor ahora mismo es en Corea en Corea y no supo decir no le presten atención pero el que ha pedido la mujer es jugar estos torneos son de primera orden ella se puede jugar contra un hombre tranquilamente se ha quejado mucho se quejan mucho de la diferencia de los premios de la liga femenina de la liga masculina pero en este torneo la ganadora que se está celebrando el US Women Open se aumentó a 500.000 dólares más de premios y la ganadora se lleva un millón el total del premio de repartir es 5 millones y medio la ganadora se lleva un millón o sea que ya van mejorando también los premios de ella claro claro si Dios quiere el año que viene se va a jugar aquí la Solje en España en Andalucía además así que Rodrigo voy pensando para la próxima vez me incluiré entre el tema porque creo que ya las mujeres son una fuerza dentro del golf así que ayer me contaba desde Pozo Blanco que tienen más alumnas mujeres que hombres curiosamente tanto juveniles como maduros yo he ido a veces al campo y veo grupos de mujeres por lo menos días de semana jugando y más que todas las asiáticas ¿no? practican mucho el deporte pues más poco acá es eso que la latina todavía lo ven como un deporte de hombre y un deporte elitista pero en la medida que ya sepan que pueden participar y que hay torneos porque ya hay un torneo local aquí en Panamá siempre incluyen grupos para mujeres y participan en Antequera Golf el campo es así tiene un slope altísimo de 123 y es durísimo para ir andando y entonces me contaba el dueño del campo Ramón Jiménez que es un encanto y además muy divertido y de los hoteles el consejero delegado me decía mira yo cogí y dije esto la gente lo va a hacer en buggy y más las señoras con la cantidad de socias que vamos a tener que tenemos ya tal y me decía el otro día ¿y sabes qué? me equivoqué las únicas que salen al campo andando que se lo cogen se pegan las subidas las bajadas no sé qué andando son las mujeres les han debido decir que así pierden un kilo y lo hacen le decía a eso le van a llamar comentarios ¿qué es la otra parte? ya los cogen por las dos cosas exacto y en cambio los tíos todos salimos a jugar con buggy todos los tíos barrigones todos los monedores exacto es que es así es así pero bueno y la cosa completa y la cosa completa ¿no? error error yo creo que más o menos estamos ya ahí en tiempo si os parece lo podemos dejar aquí y daros las gracias por haber venido una vez más ¿os parece? sí muy bien pues oye volver a repetir que muchísimas gracias a todos los que nos oyen y nos ven y que evidentemente es por un motivo porque son muy generosos y porque tienen ganas de veros a vosotros dos a Carlos y a Rodrigo en este programa para charlar hablar y disfrutar incluso yo me tomo siempre que puedo un vino es la parte más la que mejor se hace la que mejor se hace oye cuidaros cuidaros mucho y muchísimas gracias hasta el próximo programa ¿os parece? adiós adiós Carlos adiós sí toda la audiencia adiós Mariano gracias por la invitación como siempre que rico estar aquí con ustedes muchas gracias gracias amigo igual señoras señores gracias por estar ahí y suscríbanse y suscríbanse a los cuatro canales ya no les pido uno coaching golf radio televisión golf televisión golf y épica española venga anímense y va a haber más sorpresas porque va a haber cuatro programas nuevos y soy golfista y a soy golfista manden un mail a info arroba soy golfista punto com punto co rápidamente además cuídense gracias adiós adiós escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 550.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 500 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports and golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con suscríbete te vas a divertir señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar ¿necesita desarrollar su idea de negocio? ¿aumentar sus ventas? ¿internacionalizarse? ¿exportar? Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número Antequera Golf mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía diseñados por José María Cañizares par 72 y slope 145 es un campo exigente ecológico y rodeado de especies protegidas venga juegue y viva esta experiencia en primera persona en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf el campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com teléfono 951-060-354 urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Golf de Valdeluz 18 Hoyos 18 Hoyos Par 72 diseñado por Ramón Espinosa a 30 minutos de Madrid un entorno privilegiado con amplias calles y grines factor clave para realizar un gran resultado un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador además su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración en un ambiente relajado con espectaculares vistas al campo de golf te esperamos www.golfdevaldeluz.com teléfono 949-10-0233 Guadalajara España Venagolf Río Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador exigente noble amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Century 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century21 Antilla creamos hogares cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170 desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e-book español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión www.puma4.com www.puma4.com